200 colombianos con discapacidad se encuentran desde este lunes 23 de octubre en Medellín para trabajar en la construcción de una propuesta hacia un plan nacional de participación ciudadana en la construcción del proceso de paz en que está empeñado el actual gobierno con el grupo Ejército de Liberación Nacional. Oscar Saúl, ¿cómo es la gran novedad de este encuentro en la capital del departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín? Bienvenido. Gracias, un saludo a toda la audiencia a la hora que se encuentre escuchando este mensaje, viéndolo, y es importante reconocer que es un gran esfuerzo que se está haciendo en este momento por seguir avanzando en una conversación de esos diálogos que parecían imposibles durante más de 50 años esperando que se construya este proceso de paz en Colombia de manera especial, de manera clara, de manera concreta. Y ya hoy, hoy día, está el Movimiento Social de Discapacidad de Colombia, MOSODIC, una de 30 organizaciones que fueron convocadas al Comité Nacional de Participación. Entre las actividades que se han previsto en el Acuerdo 9 de La Habana a instalación del Comité Nacional de Participación es poner la participación en este momento en el centro y es dar la oportunidad que con encuentros territoriales, regionales, más de 29 encuentros, se puedan establecer conclusiones claras en comunidades diversas como los comunicadores alternativos populares y los demás grupos poblacionales que se han venido identificando en esta sociedad para que expresen cómo diseñar la participación, qué recomendaciones le dan a ese proceso y qué actividades, acciones, tareas, programas y proyectos para la ejecución de la participación le plantean a un gran acuerdo nacional de construcción de plan de acción de participación. Es toda una expectativa, todo un orgullo, todo un honor que las compañeras del Movimiento Social de Discapacidad Colombia, MOSODIC, los compañeros que fundaron este proceso, que lo activaron, que desde el 2017 han logrado mantener encendida la llama por la paz y han hablado fuerte de paz después de su Asamblea Nacional, han seguido siempre en esa línea de construcción de paz y desde mucho antes ya muchas personas que integran ese proceso hablan de paz, quieren construir paz, le han aportado la paz incluso en otros procesos y por eso es tan importante hoy día que nos encontremos en Medellín 200 personas líderes de todos los territorios de la Colombia profunda, personas que casi nunca han participado. Del Movimiento Social de Discapacidad Colombia solamente hay 16 personas involucradas en el proceso, el resto de los 200 son personas, nuevos liderazgos, nuevas voces de base, hombres y mujeres con igualdad en hombres y mujeres, con equidad, con esa participación expectante a construir paz. Durante lunes 23, martes 24 y miércoles 25, este encuentro de personas de todos los territorios de Colombia, muchos de los cuales pues abordan este escenario por primera vez inédito para ellos y se hará un recorrido a través de una metodología multisensorial que dará acceso y participación efectiva a los diversos modos, formas y desde los tipos de discapacidad que participan en estos procesos. ¿Cómo es esa metodología que estará a disposición de los participantes, Oscar? Bueno, primero que todo es también decir que el encuentro ya comenzó, que el encuentro comenzó virtualmente desde hace varios meses, cuando se quería, se proyectaba como una actividad importante para consolidar esa representación, para legitimar esas ideas que los y las compañeras que están representando en el Comité Nacional de Participación, en colectivo a través de Diva Elvira Sandoval Potes, que es la vocera, debían conseguir, obtener, acumular. Y a raíz de eso, también pues como coincidencia con el desarrollo de esta agenda, ya durante dos meses se han venido preparando acciones, construyendo colectivamente todos estos pasos y hace unas semanas, las compañeras líderes del proceso y con el apoyo también de Alexander Yarza de los Ríos, de esta línea internacional y vocería internacional de Mossodic, han venido trabajando con el Nodo Antioquia y haciendo pedagogía con diversos compañeros y compañeras del Movimiento Social de Discapacidad Colombia-Mossodic. La metodología multisensorial entonces comienza allí, con esos contactos, con esa nivelación conceptual, con la revisión de los documentos que existen de base, como la guía de cómo participar, que ha salido también de este proceso, como los otros elementos que se han construido para aportar el plan de desarrollo, con un contexto de país, con los elementos que se han construido también desde el 2017, el plan de acción y el documento de conclusiones de la Asamblea, Mossodic, Enciende la Llama por la Paz, para llegar a sintonizarse y sincronizarse en la acción de Nuestro Legado es la Vida. Ese es el nombre que se le ha dado al evento y se ha privilegiado. Desde ahí, Hernando, entonces comienza a activarse mañana, cuando se reúnan, esa construcción colectiva virtual que tuvieron, esos enlaces virtuales, esa preparación, para mostrar los 32 territorios de los que viene cada grupo de personas, para contar un poco a la ciudadanía con discapacidad reunida allí y al mundo, cómo es su realidad, qué viven, qué sienten y qué piensan. Ahí comienza a transmitirse el mensaje mediante sonidos, mediante olores, mediante unas acciones de contacto, de relacionamiento con el aire, con el fuego, con la tierra, con el agua, también con el proceso de poder sentir desde el corazón y pasar a ese cerebro colectivo, a apropiarse de esa memoria colectiva, para desde ahí comenzar a hacer las proyecciones y las incidencias para mirar qué se hace en el contexto de construir recomendaciones, acciones de paz y participación en el proceso de paz. Ese es todo el proceso. La metodología hará posible que este propósito focal en un encuentro de un tiempo limitado permita aportes de todos y para ese alistamiento y esa llegada con aportes propios del saber de los distintos actores territoriales, pues se apropia un recurso simbólico muy significativo de la comunidad huayú y es el significado de la mochila y cada quien lo que lleva en su mochila propia será lo que aporta en este encuentro. ¿Cómo es esa definición del ejercicio de la mochila, Oscar? Bueno, está Susu y en esa juntanza, en ese poderse reunir para compartir los diversos momentos de la agenda, inicia en pensar en qué dejar también. Es una bonita metáfora, es una preciosa reflexión, muy sentimental, muy sensorial que comienza a conectarnos con la metodología y es prepararse, alistarse, saber qué llevar en la mochila. Imagínense como cuando empacamos también las cosas que van en nuestra maleta. La mochila se identifica con ese nombre, huayú, porque es lo que va con uno. Lo que va con uno significa que debemos como colombianos, como seres humanos, como personas que hemos vivido en este momento nuestra historia durante todo el conflicto y somos todavía parte de esa historia que sigue teniendo el territorio colombiano, muertes, masacres, desapariciones, todo lo que hemos vivido en estos tiempos, en estas décadas, pues está con uno. Todo lo que hemos vivido también de carencias, dificultades de acceso, letras muertas en la participación, dificultades concretas para realmente expresar, todo eso está con uno y es parte del contexto, pero también hay otros elementos teóricos que había que poner en la cabeza para articular con ese saber, con esa parte de conocimiento técnico, científico, con esa experiencia, todo articulado con una magnífica actitud y eso es lo que se lleva en la mochila para compartir. Hay quien ya dijo que iba a llevar la guitarra, quien va a llevar de pronto algo de poesía, quien va a llevar algo de música, quien va a llevar un café específico de una zona para compartir un dulce. Ese compartir, ese momento es para conmemorar, celebrar la vida, la vida que es el legado. Precisamente el evento tiene como nombre nuestro legado es la vida y estas construcciones colectivas del Comité de Dirección y del Comité Técnico y de la Comisión Específica del evento del Movimiento Social de Discapacidad Colombia, MOSODIC, pues han querido soñar con ese instante en el que cada quien pone a consideración casi que un retrato regional, en colectivo además. Y eso es lo que se va a compartir en ese primer momento de llegada al territorio, de reconocer también a los compañeros en la zona de Medellín y de reconocer las demás zonas, las 32 zonas del país que van a expresar su realidad. Esa construcción que se realizará durante los tres días del encuentro permitirá que haya unos consolidados para aportar a esa formación del Plan Nacional de Participación hacia el Acuerdo de Paz. E igualmente, desde el sentido estratégico de la comunicación de este acontecimiento, se piensa que terminado el encuentro, comienza el encuentro en el ejercicio de compartir la información, el conocimiento y los saberes que allí han sido depositados. ¿Cómo es ese enfoque de la comunicación en este ejercicio? Bueno, se hizo un alistamiento, como les digo, muy grande, muy previo, de muchos días, semanas, horas intensas, reuniones diversas, preparación y alfabetización para conocer los documentos de base. Luego vino esta etapa de alistamiento de la mochila y de vivencias personales al servicio del evento. Luego estará esos momentos en los que la gente puede expresar. La gente va a poder contar, va a poder comunicarse, participar, como casi nunca lo hacen. Y una vez eso se está dando, se va a consolidar también una expresión mediante preguntas orientadoras, diversas formas metodológicas, multisensurales también, con ajustes razonables, con accesibilidad, con toda la diversidad poblacional, las personas neurodiversas, las personas con discapacidad física, intelectual, cognitiva, visual, sordoseguera, múltiple, discapacidad auditiva. Bueno, todas las siete clasificaciones de discapacidad y las mujeres y hombres representados en todos los territorios posibles, van a estar allí construyendo unos consensos alrededor de los temas de la economía, de los temas del desarrollo económico, de los temas de también el, digamos, sistema ambiental que queremos soñar y que debemos construir, y de cómo todas esas incidencias están relacionadas con la participación, cómo la vinculante deliberada y forma de construir consensos, acuerdos, va surgiendo, esos acuerdasgos, así se pueden llamar, van logrando unas conclusiones y esas conclusiones van generando un documento de recomendaciones, un documento de expresiones en las que se construyan ideas para un plan de acción nacional, un gran acuerdo nacional de participación que se construirá con los aportes de todos los encuentros, de todos los grupos, de todos los territorios en los que el Comité Nacional de Participación ha impulsado y ha movido de aquí al próximo año, estará listo su plan de acción. Y las recomendaciones específicas estarán también allí con las observaciones y demás. Entonces, todo este contenido, todo este vivir, pensar, sentir, expresar, todo este intercambio de saberes, pues no es taquillero. Previamente, el tema de discapacidad no está en los medios de comunicación, si no se impulsa con dinero, no se participa de esa expresión en los medios. En los medios alternativos hay algunos compañeros y compañeras que han venido recogiendo la información de base, un manifiesto inicial con un cierre de comunicado que ya dejó visible la intencionalidad de avanzar, de pensar diferente, de hacer cosas diferentes para aportar desde esta vida, desde esta sensación, desde este conocimiento y saber de la discapacidad en una forma multisensorial, como se ha querido también activar esta juntanza. Desde ahí, cuando termine realmente el evento, se ha dicho, se van a recoger los testimonios de algunas personas líderes, se van a poder expresar mediante algunos clips cortos de video, todo esto con las manos, todo esto con las uñitas, todo esto con la capacidad que tienen los y las compañeras que están articuladas alrededor del movimiento y algunos aliados, algunos responsables de comunicación con mucha experiencia, que se van a aportar desde su saber también esa posibilidad de hacer visible el tema, a nuestra manera, a nuestro modo y de la forma como mejor se pueda. Creo que ahí hay una metodología de participación, de comunicación con base comunitaria, de participación de comunicación social activa, de comunicación y expresión libre y de comunicación basada en el territorio, basada en la realidad, basada en esas vidas de discapacidad y en esa forma de abordar y surtir la lucha contra las barreras actitudinales y la falta y ausencia de garantías de derechos o de letras muertas en las legislaciones de la política pública en cada territorio. Este paso adelante que tendremos la oportunidad de relatar, de contar, nos permitirá hablar cuando comience esa tarea de comunicación finalizado el encuentro, relatar cómo se avanza hacia, desde aquel enfoque biopsicosocial hacia un enfoque ecosocial de la discapacidad. Un minuto para irnos dejando algo sobre ese trabajo hacia ese enfoque ecosocial, Oscar Saúl. Bueno, es importante reconocer que la Convención de Naciones Unidas en el 2000 fue muy importante. 292 países aportaron y lograron construir colectivamente desde la ciudadanía. Luego salió el Tratado de Marrakech para la accesibilidad a los contenidos de las personas ciegas, porque ya la convención ahí se quedó corta. Y en otros aspectos se va quedando corta porque sabemos que discapacidad evoluciona como sociedad, como concepto, como grupo humano, que es 15% de la humanidad. Y todas esas reuniones que han venido sucediendo a nivel internacional tienen repercusión a nivel nacional. Los 1.200 compromisos de agendas internacionales que hay por allí nos van indicando que definitivamente hay que pensar un nuevo concepto, una nueva forma de proponerle a esta sociedad cómo abordar la discapacidad. Y el pensamiento de esa armonía, de esa hermacultura, de esa armonización con el aire, el fuego, la tierra, el agua, con lo que estamos hechos todos los seres humanos y con esa conexión que debía haber con la protección de los seres vivientes, con ese legado de dejar la vida como centro y la participación y el derecho a la información veraz, oportunidades de calidad en el centro de todo este proceso, en el corazón de este proceso y en el cerebro colectivo racional de este proceso es que se quiere pensar y se inicia ya a hablar, ya hay unas personas que están teorizando sobre esta nueva forma de percibir la discapacidad desde un enfoque ecosocial. Bueno, tendremos un nuevo paso adelante en nuestro proceso Disnet Sociedad para Todos, veinticinco años, un cuarto de siglo, caminando el recorrido al lado de y hombro a hombro con todos en los derechos efectivos desde la realidad de la discapacidad. Ahí nos encontramos y avanzamos en este proceso de comunicación. Gracias Oscar, Saúl Cortés y toda la comunidad del proceso Disnet y de Derechos en Discapacidad.